El 4 Conecta con nuevas informaciones, soy Esther López, Mati Terrer en Lenguas de Señas, gracias por estar ahí fijos en nuestra programación. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia aboga porque los nuevos jueces del Tribunal Constitucional sean íntegros y además se elijan suficientes mujeres. Este tema fue trabajado por nuestra periodista Brenda Félix, ella habló de este tema que usted también podrá ampliar a través de nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Es como Central RTBD, además en Facebook, en YouTube y también en nuestro Instagram como Central Noticias. Gracias por seguir ahí con nuestras informaciones, feliz fin de semana para todos ustedes, además el 4 Conecta también en el fin de semana, así que les espero, feliz resto de la tarde. Gracias por ver el video.